King Kong de 1933 presentó al devorador de carne, una criatura asesina y grotesca. Siendo todo lo contrario a Kong. Hoy veremos qué es y todas sus versiones. Desde niño Mary Ann C. Cooper el creador de King Kong siempre le fascinaron los gorilas y las aventuras. Pero nunca ideó realmente una película hasta que se enteró de una historia fascinante. En 1926 se llevó a cabo una expedición a las Indias Orientales financiada por el Museo Americano de Historia Natural. La expedición tuvo el objetivo de grabar a los lagartos extraños conocidos como dragones de Komodo por primera vez y llevarse a algunas. Muchas lagartijas fueron cazadas y disparadas para ser llevadas para su conservación en el Museo de Historia Natural. Pero además de eso la expedición trajo a dos dragones de Komodo vivos que terminaron en el zoológico del Bronx. Esto llegó a los oídos de Mary Ann C. Cooper y fue la inspiración de una historia donde un gorila y un dragón de Komodo luchaban. Más tarde esa idea la imagino con las dos criaturas de gran tamaño. Mary Ann C. Cooper cuando llegó a RKO, tuvo con la misión de salvar a la compañía de la bancarrota y analizar los proyectos futuros, aceptando a cambio de hacer su película con el gorila gigante. Su idea original tenía en mente capturar un dragón de Komodo en Indonesia y de un gorila bien musculado en el Congo para que lucharan, y con efectos especiales volverlos de tamaño gigantesco. Siendo así el primer prototipo de lo que sería Kom y su lucha contra un dinosaurio. Pero esto duró muy poco, y todo cambió cuando llegó a uno de los tantos proyectos de RKO siendo conocido como Creation. En 1931 Willis O'Brien anteriormente conocido por trabajar en el mundo perdido de 1925, llegó a RKO, con la idea de hacer otra película de dinosaurios, pero con mayores efectos especiales Obie trabajaba en un cobertizo, en una esquina de la productora de RKO. Willis O'Brien volvió a trabajar con Marcel Delgado como lo había hecho en 1925, contratándolo de nuevo con la misma misión de hacer nuevos modelos. La construcción de los modelos de Marcel Delgado se basó en las pinturas de Charles Knick de nuevo. Esta vez siendo más grandes y más realistas. Con un esqueleto de metal, una vejiga de aire y toda una piel de gona, montones de criaturas antiguas fueron diseñadas. Algunas muy desconocidas como el Agathaumas o el Arsinoterium. Y por supuesto se crearon de la que tendría que ser la criatura más asombrosa de la película. El Ayosaurus. O eso es lo que se quería originalmente. Willis O'Brien tenía la intención de que fuera un Ayosaurus, al igual que en el mundo perdido. Sin embargo cuando Marcel Delgado decidió crearlos agarrando los elementos de las pinturas de Charles Knick que más le gustaron, y no fueron exclusivamente de los Ayosaurus, inspirándose más en las pinturas del Tiranosaurio Rex en cierta forma. Marcel le mostró los dos modelos de la criatura que creo los cuales tenían una altura de un metro, y ninguno tenía mucho parecido con el Ayosaurus. Los tres dedos en cada mano eran lo único que tenía del Ayosaurus. Y todo lo demás era lo de un Tiranosaurio. La gran cabeza y el cuerpo robusto por ejemplo. Así que Willis O'Brien viendo que ninguno era un Ayosaurus, decidió renombrarlo en la historia como Tiranosaurio. Así se describe la aparición del Tiranosaurio. Cuando los protagonistas están en apuros de la jungla saldría un Stegosaurus. Ellos escapan por el Templo del Dios del Sol, un lugar que se desmorona lentamente. El Stegosaurus los continuaría persiguiendo mostrando su odio hacia estas criaturas. Y por si fuera poco la bestia más peligrosa del mundo antiguo emergería. El Tiranosaurio Rex. El grupo está entre las dos criaturas, su destino está sellado. La muerte. Pero los dos reptiles se distraen y luchan lo que da suficiente tiempo para huir. Y mientras escapan ocurre una pelea increíble entre las bestias. El Stegosaurus con su cola puntiaguda impacta al Tiranosaurio. El Stegosaurus vence. El Tiranosaurio desesperado hace un gran salto tratando de encontrar un punto débil en su contrincante. El Stegosaurus vuelve a lanzar su cola, pero falla derribando parte del templo. Este error se vuelve fatal, cuando el Tiranosaurio salta y le arranca una pata entera al Stegosaurus. El Stegosaurus intenta escapar mientras el Tiranosaurio lo destroza, para alimentar a sus crías. Esta batalla obviamente sería completamente animada en stop motion, y una de las cosas más destacables es ese poder de salto del Tiranosaurio. Ya que así encontró la forma de matar al Stegosaurus. Algo que Willy Sobra ya heredó del mundo perdido, donde él hizo una lucha muy parecida, que tiene a una gata aún más contra un Tiranosaurio Rex. En algún momento este salta sobre la criatura para dañarla y matarla. Al igual que un Terosaurus que pasaba por ahí. Este poder de salto, sería el comienzo de una habilidad conocida del devorador de carne. El proyecto de Creación siguió creando más modelos de las criaturas y se realizaron varias imágenes de prueba de alrededor de 10 minutos. Sin embargo Creación encontró un enemigo, el presupuesto. Con solo 10 minutos ya había excedido su coste de producción, por lo que Merian C. Cooper tras analizarla decidió cancelarla. No le tenía ninguna fe a la historia, Cooper sentía que le faltaba ritmo y acción. Odiaba el guión y la historia y consideraba tonta la secuencia que se logró filmar. Sin embargo los efectos especiales le llamaron la atención, pudiendo así ser la única forma de llevar a cabo su idea del gorila monstruoso. Cooper a pesar de que Creación la consideraba mala la lucha de dinosaurios, le había dado una previsualización de lo que sería con contra un dinosaurio. Cuando se hizo el primer guión llamado La Bestia escrito por Edgar Wallace. Presentaba una historia muy diferente, pero la batalla del tiranosaurio fue una de las cosas que continuó sin cambios. La cual desde el primer borrador de Edgar Wallace, Kong derrotaba a la temible criatura rompiendo de la mandíbula. Sin embargo esto es muy distinto en la novelización de King Kong escrita por Delos Lovelace. En 1932 a pedido de Sumerian C. Cooper, la cual tenía como objetivo ser parte de la publicidad de la película y se lanzó antes que el film. La novelización fue escrita en etapas finales del desarrollo del guión y hasta ya se habían hecho imágenes de prueba del tiranosaurio y Kong. Por lo que la historia es muy parecida a la película, solo con algunos cambios ligeros. Como lo dije antes desde un inicio en los guiones de King Kong el dinosaurio con el que lucharía Kong se llamó tiranosaurio ya que los modelos stop motion eran eso. Sin embargo la novelización ni siquiera es un ayosaurus, esta versión del mea teater en la novela es descrita como un ser grotesco y saltarín, ligeramente más pequeño que Kong. Y además tenía un enorme cuello que se movía hambrientamente en todas direcciones. Sus miembros son frágiles parecidos a garras que solo servían para llevarse la comida a la boca. Una boca de dientes afilados. También se le es llamado serpiente debido a su largo cuello, aunque demasiado frágil para la fuerza de Kong. Sin embargo uno de sus poderes descritos es poder patear, el impulso de este ataque es tan fuerte que pudo mandar a Kong casi hacia un barranco. Sin embargo la experiencia de Kong y sus técnicas de batalla lograron hacer que el mea teater cayera al suelo y posteriormente Kong se dio las mandíbulas, matando a la criatura. Este es el único cambio extraño en la novela, todas las demás criaturas fueron sacadas de los modelos de creation. Como curiosidad este devorador de carne se le puede ver en un póster de King Kong 1932. El tiranosaurio llegó al guión final de King Kong como era de esperarse y como curiosidad instantes de su aparición una serpiente emergería hacia Anne, pero se olvidan inmediatamente de ella. Probablemente Mary Ann C. Cooper eliminó esta secuencia del guión final por innecesaria como la de los tres Triceratops, el Arsignoterium. O la del Pozo de la Araña. Quienes también se ven en el guión final pero no salen. Para la creación de esta batalla, Willis O'Brien junto a un ayudante usaron el lento proceso de stop motion. La cara de Kong que fue usada fue conocida como el eslabón perdido. Además de usar obviamente a uno de los dos tiranosaurios originalmente planeados para creation. Willis O'Brien le dio a Kong una forma de luchar parecida al de un luchador, ya que Obi-El era un fanático de las peleas. Y hasta fue boxeador profesional. Por lo que King Kong, al ser una criatura tan parecida a un humana, Obi-El le dio esas habilidades. Para sujetar a las dos criaturas en sus pies se ocuparon clavos pegados en los pies, que se metían en agujeros del set. Y para cuando el devorador de carne da un brinco y cuando Kong gira y se monta sobre él. Se sujetaron sus extremidades y luego se ocultaron con la jungla. No fue algo fácil. Lo que llevó a que solo se animaran dos o tres segundos al día. Y este lento proceso hizo que la pelea tardara siete semanas en terminarse. Cuando la animación se terminó, era la hora de filmar y incluirla en los actores, para dar más realismo y se desarrolló un tipo de pantalla. Llamado Sounders. Esta funcionaba proyectando la animación al actor. Y este tendría que interactuar con lo que enseñaba la pantalla. No tienen que imaginar. No tienen que pensar, porque la criatura está ahí. Filmar esto era rápido y funcional. El resultado fue la escena más memorable de King Kong 1933. Y mi escena favorita de la película, el enfrentamiento es sin música como debe ser para que toda la atención esté en la criaturas. Aunque no tan obvio, el devorador de carne puede saltar para atacar Kong, y este no tiene piedad en ningún momento mientras intenta salvar la vida de Andarrow. Tumbando a la criatura y acabando con su vida de la mejor forma. Es interesante como Kong se divierte con la criatura muerta, jugando con sus mandíbulas y rugir. Después de esto Jack ve a la criatura aún viva respirando con la mandíbula destrozada mientras un pájaro se alimenta de él y se va volando. El dinosaurio continúa respirando y antes de terminar la secuencia deja de respirar. El color de esta criatura es un misterio total, en los 90 se lanzó una versión a color de la criatura pintada a mano, donde es marrón. Algunos piensan que es verde, pero sigue siendo un misterio. Como también que criatura es. La confusión de que animales desde su creación fue algo que siempre rodeó al devorador de carne. Ya desde un inicio Obie quería un Ayosaurus y le terminó saliendo un T-Rex. Así que rebautizó a la criatura. Como tiranosaurio. Y además el problema no queda ahí porque Merian C. Cooper siempre llamó a la bestia Ayosaurus toda su vida. Siempre ha existido esa confusión, pero bueno tu que criatura crees que sea. Actualmente este dinosaurio está muy desactualizado pero para mi y a todos eso a nadie le interesa. A diferencia de todos los modelos de King Kong 1933, los dos modelos de devorador de carne tuvieron uno de los peores destinos. Como la mayoría de criaturas, estos pasaron muchos años en el sótano de RKO, y uno de ellos fue visto en una película de RKO llamada, You Will Find Out. Donde se ve en buen estado. Sin embargo ya no se supo nada de él en décadas. Convirtiéndose en una de las piezas más preciadas y buscadas. Su resurgimiento fue en una fotografía en la colección del animador David Allen. Y en años 2000. Volvería en la colección de Peter Jackson. Pero lo único que quedó fue la cabeza de la criatura. Hay un gran misterio, o termino tan mal y destrozado. La teoría es que fue desarmado y reutilizado para piezas por animadores como P.T. Peterson, Hindenford o David Allen. Para crear sus propios modelos dejando solo una cabeza. Y todavía aún se desconoce que le pasó al otro tiranosaurio. En 1933. Cuando se estrenó King Kong se lanzó una tira cómica. Esta distribuyó a los cines de los Estados Unidos en periódicos. La historia es básicamente la de King 1933. Pero el devorador de carne reemplaza al Stegosaurus. Así se describe su participación. Y ahora, la tripulación del adventurer que se apresura a rescatar a Ann encuentra reptiles monstruosos de evas prehistóricas. Monstruos que se creían inexistentes durante millones de años. Las balas no hacen mella en la piel con cuernos del dinosaurio. Usan bombas de gas. Pero también aparece para atacar a Kong en una siguiente ilustración. King Kong encuentra a un dinosaurio mortal que amenaza a Ann. A quien el simio deposita en la entrepierna de un árbol alto por seguridad. Mientras combate con el tiranosaurus. Que mide casi 22 metros desde la nariz hasta la cola. Ann temerosa como está de su destino en manos de King Kong. Todavía quiere que el gran simio gane. La boca abierta del tiranosaurio es mucho más aterradora. King Kong acaba con el tiranosaurio. Este es una de las pocas veces que a esta criatura se le llama tiranosaurio y se da a su altura. Una de 22 metros. Además la de Kong de 15 metros. Cuando King Kong volvió a tener una película en 1962 no volvió el devorador de carne. En cambio nos conformamos con un pulpo gigante. Que decepción. Pero el resurgimiento del devorador de carne fue en el show de King Kong. King Kong Show tiene el reconocimiento de ser en un programa de televisión estadounidense que fue animado en Japón. Exactamente producido por Ran Kimbas y animado por Toel. El devorador de carne aparecería 3 veces a lo largo de la serie. En el primer episodio sin permiso de nadie. Bobby decide el mismo investigar el misterio de King Kong en la isla Mondo. Encontrándose con todo tipo de bestias peligrosas. Y cuando intenta escapar se encuentra con un tiranosaurio Rex. Bobby escapa de la criatura y cae por accidente. Antes de ser comido de la jungla emerge el mismísimo King Kong. Kong desafía a la bestia para luchar y esta se aleja de Bobby. Después de algunos golpes rápidos entre las dos criaturas. Kong salta sobre el tiranosaurio derribando a la bestia. Kong acaba con la criatura tras tomarlo de la cola y azaltarlo contra el suelo. En el siguiente episodio llamado The Green Dead Monster o el Monstruo Verde. Presenta una de las peores cosas que ha hecho Kong en toda su historia. En algún momento se siente mal porque Bobby le dice que se marche porque asusta al perro del capitán. Así que con una cuerda y un hueso gigante planea quitarse de encima al perro llevándolo a la jungla. Donde el tiranosaurio Rex lo espía junto a una serpiente gigante. Pero los problemas no terminan ahí porque en el aire un dodo lo acecha. King Kong deja de mover el hueso y se marcha mientras el perro se queda indefenso entre las tres criaturas. De los tres el dodo es el que se lleva al perro al aire. Pero Kong lo salva arrepintiéndose de sus actos. En el último episodio donde el tiranosaurio vuelve es en King Kong House o la casa de King Kong. Tanto el profesor Bond y su hijo van a mapear la misteriosa Isla Mondo. Llegando a enormes charcos de agua hirviendo y una enorme cueva. La cual hace mucho tiempo sirvió como un refugio para los dinosaurios y criaturas prehistóricas. Cuando los dos exploran la puerta de la cueva colapsa y ahora tienen que cavar. A lo largo de una parte de la cueva emerge el tiranosaurio Rex. Las balas no hacen ningún daño en la criatura por lo que escapan a una parte de la cueva. Tiranosaurio sigue intentando atacarlos y romper el agujero donde están. Así que Bobby decide llamar a King Kong usando un botón que alerta a Kong y también enfurecer a la bestia aún más. Kong llega para dar el enfrentamiento final. Kong muestra toda su brutalidad contra la criatura en uno de los mejores enfrentamientos. Así que manda a volar fuera de la cueva. Rex lo toma de la cola para lanzarlo justo al agua hirviendo ahora si acabando con la vida del tiranosaurio Rex. Kong tiene una nueva casa gigantesca en temporada de lluvias. En el primer episodio que sale se le refiere como tiranosaurio a pesar de que tiene tres dedos, siendo algo muy confuso. Otra curiosidad que mide alrededor de 20 metros. En algunos portadas de mangas oficiales y revistas aparece pero no he podido ver las historias. Debido a que son mangas muy extraños y es muy difícil encontrar una sola imagen de estas historias tampoco conocidas bastante extrañas. En 1966 Ranking Bass se asoció con Toho para hacer una película en acción real de Kong, porque ellos tenían los derechos de King Kong. Aunque no habían hecho ninguna película porque Merian C. Cooper o R. K.O. los pudiera demandar. Pero eran los únicos que podrían llevar a cabo la película y los derechos de Kong de Toho expirarían hasta 1968. Así que se creó King Kong Escapes. La película solamente referencia algunos momentos de la serie animada. En momentos con King Kong. El nombre de Susan sacado de Susan Bond de la serie al Doctor Who. Un científico loco con planes de conquistar el mundo y Roboc Kong un coloso usado para conquistar el mundo y culpar a Kong. Bueno siendo sincero en la película Roboc Kong o aquí llamado Mechanic Kong no fue hecho para eso. También hay una serpiente gigante que es más un homenaje a King Kong original porque en la serie no hay tal enfrentamiento. Y por supuesto un devorador de carne, al ser una adaptación del King Kong show era de esperarse ver ciertas similitudes con el tiranosaurio rex de King Kong show. Tres dedos y una cabeza larga. Supongo que también es un tiranosaurio rex, sé que se llama Agorosaurus, para no perder el diseño, pero ese nombre se lo pusieron más adelante. Así que no cuenta. Esta lucha es un homenaje al enfrentamiento de King Kong 1933, Agorosaurus. Se le diseñó con el objetivo de que se sienta como un ser vivo. Se le aplicó látex troquelado mezclado con aserín sobre su piel para lograr una sensación de dureza y masa. Y se colocó un globo dentro del traje para simular respiración y un mecanismo para abrir y cerrar la boca. Lo que dio como resultado uno de las mejores y más realistas criaturas de Toho en los años 60's. El dinosaurio aparece por primera vez para atacar a Susan Watson, para devorarla. Sus gritos despiertan al poderoso con quien enseguida sale al rescate. Llevando a Susan a un lugar seguro. Para enfrentarse al tiranosaurio. El reptil manda a volar a King Kong a patadas, un claro homenaje ya sea a la novela de King Kong o a la película donde hace un pequeño salto. Esta batalla me gusta porque tiene momentos muy buenos. En especial ver a King Kong demostrando su brutalidad rompiendo todos los huesos de la criatura hasta dejarla fuera de batalla, como en King Kong Show. Cuando se vuelve a distraer con Susan, Gorosaurus vuelve al ataque mordiendo la pata de Kong quien golpea con una buena brutalidad a la criatura. Y como debe ser Kong le destroza la mandíbula matándolo ahora si. Como se puede ver y en mi opinión este tiranosaurio no fue hecho para ser un Kaiju sino un gran giño a King Kong 1933 y a la serie animada. Y todas sus habilidades son sacadas de esos materiales. Ya que Eijitsu Buraya, director de efectos especiales era un gran fan de Kong, y quiso añadir es gran homenaje en este dinosaurio. Como última curiosidad mide 20 metros. En el año 1968 se publicó una adaptación de la novelización de King Kong, ilustrada por Alberto Geolitti con una pintura de portada de George Wilson. Pero es bastante especial ya que fue encargado por el mismísimo Merian C. Cooper. Al ser una adaptación de una novela es bastante fiel a la película de 1933. Aunque con ligeros cambios, con algunas criaturas de más. Así es la historia de King Kong vs el tiranosaurio. Kong coloca su tesoro en la copa de un gran árbol y se da la vuelta para hacer frente a su atacante, Jack Griscoll dice. Kong. Estoy de tu lado esta vez. Mata a esa bestia antes de que destruya a Han. Kong. Asegurándose de que Han esté a salvo en el árbol, Kong avanza para luchar contra su archienemigo, el tiranosaurus rex. Igual en tamaño, los dos gigantes se mueven enojados hacia el otro, con un poderoso salto Kong está encima de su adversario, y parece que la batalla terminará en momentos, pero, antes de que Kong pueda asegurar su poderoso agarre, la criatura empuja una pierna poderosa contra el pecho de Kong. Su agarre se roto, Kong es enviado girando de nuevo al barranco profundo. Su enemigo aparentemente derrotado. Kong. El impresionante meate a Ter se acerca hacia Han asustada, pero Kong aún no está terminado. Y ahora, se levanta del barranco para atacar nuevamente con su enemigo. Aturida, Han yace al lado del árbol mientras la batalla está en fuego, la experiencia de incontables batallas ha enseñado a Kong a buscar el punto débil de su adversario, y sujeta sus manos en las mandíbulas. Kong. Esforzando cada músculo, Kong ejerce una presión irresistible sobre la cabeza de la bestia feroz, hasta que no pueda más. Entonces el poderoso mono se mueve para matar, tiembla a la tierra cuando Kong anuncia su conquista. En millas alrededor, está claro quién es el rey, Kong. Como curiosidad en el conocido modelo de la marca Aurora de King Kong para armar, la caja dice que Kong vio morir a sus padres por culpa de un tiranosaurio Rex.